1 de 10. Se casa. La actriz mexicana Silvia Sáenz, que interpreta a la güera en la serie José, José, el príncipe de la canción, Telemundo, contrajo nupcias el pasado fin de semana en México. 2 de 10. Marido y mujer. La actriz de José, José se casó el sábado pasado con su novio de años Ángel en una hermosa ceremonia que tuvo lugar en la playa. 3 de 10. Invitados de lujo. A la celebración acudieron numerosos rostros conocidos, como la actriz mexicana Adriana Louvier, protagonista de la telenovela Caer en tentación, Univisión, quien es muy amiga de la recién casada. 4 de 10. Exitosa despedida. La telenovela Caer en tentación concluyó el pasado domingo sus transmisiones en México con un capítulo de infarto que fue líder absoluto de audiencia. El desenlace de la historia que protagonizan Silvia Navarro, Gabriel Soto, Adriana Louvier y Carlos Ferro fue la emisión más vista de toda la programación dominical, registrando 21,4% de share, según datos de Nielsen y Vope México facilitados por Televisa. En Estados Unidos tendremos que esperar hasta el viernes 2 de marzo para ver el último capítulo de la telenovela. 5 de 10. Celebración en el set. El elenco de la exitosa telenovela Sin Senos, Si Hay Paraíso celebró el pasado fin de semana desde el set de rodaje de la serie El Cumpleaños de la actriz colombiana Alejandra Pinzón, quien interpreta a Paola en la historia que encabezan Carmen Villalobos, Magida Isa, Fabián Ríos, Caterina Siachoque y Carolina Gaitán. 6 de 10. A la competencia. El actor mexicano Alex Sirven deja atrás las filas de Televisa para protagonizar la nueva telenovela de televisión azteca Educando a Nina, en la que comparte protagónico con la actriz y cantante Cintia Rodríguez. Ayer se llevó a cabo el claquetazo de inicio de grabaciones de esta historia que se estrenará en marzo. 7 de 10. Llega a Telemundo. Tras toda una vida en Televisa, el primer actor mexicano Otto Sirgo debutará en las pantallas de Telemundo como parte del elenco de Enemigo Íntimo, la nueva superserie de la cadena que protagoniza Fernanda Castillo. 8 de 10. Hasta siempre. Con una gran fiesta a la que asistió todo su elenco y gran parte de su equipo de producción la nueva serie dramática de Telemundo, Al otro lado del muro, concluyó el pasado viernes sus grabaciones en Estados Unidos. La historia que protagonizan Marjorie de Sousa y Litchie comenzará a transmitirse a partir del miércoles 21 de febrero a las 9 pm, hora del este. 9 de 10. Emotiva felicitación. Araceli Arámbula dedicó un emotivo mensaje a Macarena, la niña con la que trabajó en la telenovela Los Miserables, el pasado lunes con motivo de su cumpleaños número 15. Hoy dejas de ser niña para convertirte en una hermosa mujer que sigue soñando alto y que logrará todo lo que se proponga, expresó la actriz mexicana en las redes sociales. 10 de 10. Inició transmisiones. El nuevo melodrama estelar de Televisa que protagonizan Ana Brenda, David Cepeda y Julián Gil se estrenó anoche en México en medio de una gran expectación. El 5 de marzo la telenovela comenzará a transmitirse en Estados Unidos por Univision a las 10 pm, hora del este. El 5 de marzo la telenovela.